Bienvenidos al episodio 7 de la creación de tu nube privada virtualizada con servidor NAS casero. En este episodio accederemos a nuestro NAS Synology fuera de nuestra red hogareña, para la cual deberemos crear un servidor VPN que nos servirá de túnel encriptado para poder enlazarnos desde cualquier proveedor de internet y lugar del mundo hacia nuestra red hogareña. Así que beba tu taza de café, papel y lápiz de ser necesario, pero no olvides suscribirte y comentar este video. Así que, ¡comencemos! Para lograr este cometido de enlazarnos en nuestra red hogareña, deberemos hacer lo siguiente. En primer lugar, debemos registrarnos en la página noip.com, la cual nos permitirá tener un dominio DNS, fácilmente recordable para nuestra IP dinámica. Me explico, nuestro proveedor de internet cuando nos conectamos a internet, nos asigna una dirección IP, la cual va a ir variando en función de cuando nos conectamos o desconectamos, ya sea por apagar nuestro router, corte de poder, etc. El tema es que no tendremos una dirección IP fija, por lo cual, si quisiéramos conectarnos remotamente a nuestro servidor hogareño, podría ser que la IP que teníamos considerada ya no sea válida. Esta página permite crear un dominio el cual se mantiene fijo, aunque la IP vaya variando. Entonces, nos soluciona el problema de la conexión, ya que nosotros nos conectaríamos siempre al dominio gratuito que tenemos. Así que, nos registramos en esta página ingresando un correo y contraseña. Nos enviará una confirmación a nuestro correo electrónico, donde tendremos que presionar Confirmar cuenta. Seleccionamos Uso Personal y dentro de las opciones que me pregunta de uso, seleccionaré Acceso Remoto. Luego de eso, pincho en la opción Ir a mi cuenta, en Free Dynamic DNS. Luego de eso, me dará la opción de crear un Hostname, para lo cual, teclearé Info Virtual. Y en dominio, seleccionaré DDNS.net. Y finalmente, presiono Crear Hostname. Con esto, ya tendremos nuestro dominio creado. Luego de tener nuestro dominio, nos iremos a Menú Principal en nuestro Natsinology. Luego a Panel de Control. Posteriormente, a Acceso Externo. Y nos iremos a la pestaña DDNS, donde agregaremos un proveedor de servicios. Pinchamos en Agregar y donde nos sale Proveedor de Servicios, selectaremos NoIP.com. En nombre de Host, iremos a copiar el nombre que nos creamos y lo pegaremos aquí. En mi caso, InfoVirtual.DDNS.net. En nombre de usuario, teclaremos el correo electrónico con el que nos registramos en la página de NoIP. Y en contraseña, escribiremos la clave con las que nos registramos en NoIP.com. Pinchamos en Probar Conexión para verificar que todo esté bien. Y nos debería aparecer Normal en color verde. Y finalmente, presionamos OK. Si hubiese algún error, aparecería Fallo en color rojo en vez de Normal en color verde. Ahora, instalaremos nuestro servidor VPN. Para lo cual, nos iremos a Centro de Paquetes y buscaremos VPN Server. Y le damos a Instalar. Una vez que finalice, abrimos VPN Server. Y nos vamos a la pestaña OpenVPN. Pinchamos donde dice Habilitar Servidor OpenVPN. Y donde dice Puerto, podemos asignarle un valor distinto a este puerto. Porque este es el número por defecto. Entonces, para mayor seguridad, preferimos cambiarlo. Así que le pondré 1500. Y seleccionamos Aplicar. Con esto, el servidor VPN ya estaría corriendo en nuestro Nassinology. Luego de esto, exportamos la configuración. Que nos servirá para la conexión, pero antes la debemos modificar. Para lo cual, descomprimimos el archivo que exportamos. Y nos arrojara dos archivos. El archivo VPN Config. Es el que modificaremos. Por lo cual, pinchamos en él con el botón derecho. Y selectaremos Abrir con Blog de Notas. Donde aparece Jou Server IP. Lo cambiaremos por nuestro dominio de DNS. Y luego, eliminaremos la almohadilla o gato, como quieras llamarlo, en RedirectGitwayDev1. Con esto, guardamos los cambios y cerramos el archivo. Luego de esto, pasaremos a lo más complicado, a mi parecer. Donde abriremos el puerto que asignamos a nuestro servidor VPN en el router que tengas en casa. En lo personal, el mío es de Movistar. Donde en el navegador tecleo la dirección 192.168.1.1 para ingresar a la configuración del router. Posteriormente, ingreso a la clave que están anotadas en la parte inferior del router. Como muestra la figura. Luego nos iremos al menú y selectaremos Puertos. Donde nos aparecen los puertos abiertos en nuestro router. En nombre, le pondré SynologyTest. La dirección IP es la de nuestro servidor NAS. En protocolo, seleccionamos UDP. En abrir puerto Rango 1, teclearemos 1500.2.1500. Y en abrir puerto LAN 1500, que es el número que configuramos en nuestro servidor VPN en el apartado Puerto. Y finalmente, presionamos Añadir. Y con esto, tendremos nuestro router con el puerto del servidor VPN activado. Ahora, nos queda instalar el cliente VPN en nuestro ordenador. Para lo cual, nos iremos a OpenVPN.net. En la pestaña Productos, obtenemos la aplicación para Windows, Mac o Linux. En este caso, Windows. Y presionamos Descargar OpenVPN Connect B3. Una vez que descargue, lo instalamos en el equipo. Al finalizar, se nos abrirá la aplicación. Yo ya tengo uno configurado. Pero para agregar el que creamos, solo basta con ir donde tenemos el archivo y darle doble clic. Con esto, nos dará la opción de Importar. Presionamos OK. Y luego, ingresamos el usuario y contraseña de nuestro NAS. Y con eso, se nos conectará a nuestro servidor VPN. De este modo, si estamos en cualquier red Wi-Fi externa con nuestra laptop, podremos ingresar a nuestra red hogareña sin problemas. La ventaja es que también lo podemos instalar en nuestro smartphone, buscando la aplicación OpenVPN Connect. Y la instalamos. Una vez que esté instalada, nos vamos a Upload File. Y buscaremos nuestro archivo con la configuración. También lo pueden enviar a su WhatsApp. Y así abrir directamente, donde les dará la opción de Importar como en el PC. Nos conectamos de la misma forma con el usuario y contraseña de nuestro NAS Synology. Y ya estaremos conectados a nuestra red hogareña desde el smartphone, con la ventaja de usar las aplicaciones que vimos en el episodio 6. Como ejemplo, tendrás la opción de efectuar respaldo automático de las fotos en tu celular con la aplicación de fotos. Pero esto lo dejaremos para un próximo episodio, si es que la comunidad lo desea y en función a cómo les va a estos videos. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por ver el video.